Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezando como siempre por el Cuaterno Un premio compartido entre tres cartones, el primero el 672 De Alberto Luna, de Urquiza 587, se llevó 6.000 y lo vendió Agencia Bane Compartida con el 577 De Susana Posseri, de Rivadavia 1634, se llevó 6.000 y lo vendió Agencia El 3 También compartido con el 1772 De Liliana Peterini, de La Prida, sin número, se llevó 6.000 y lo vendió Cosme La Quintina se fue para el 3.209 De Micaela Arce, de Chukisaca 372, se llevó 20.000 pesitos y lo vendió Cosme El Pozo, le decimos a cuánto asciende en instantes la cifra, pasamos al tradicional que se fue para el 4.973 De Manuel Juncos, de Carcaraña 523, se llevó los 40.000 del tradicional y lo vendió el Juan Pitra Baglino Y por último el premio Consuelo se fue para el número de Cardón 390 De Cacho Cabrera, de Lisandro de la Torre 236, se llevó el Consuelo con los 20.000 y lo vendió Cosme Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solitario del Sport Club Cañadense Que por tan solo 100 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 260.000 pesos Y más de 320.000 en el total Nos reencontramos el jueves que viene ¡Gracias!